Chacha Mi chacha linda, como te adoro, mi linda muchacha No sé si pueda vivir sin mirarte No sé si pueda dejarte de amar Chacha Mi chacha linda, como te adoro, mi linda muchacha No sé si pueda vivir sin mirarte No sé si pueda dejarte de amar Toda mi vida se funde en tu vida Toda mi alma nació para tu alma Y esta mi sangre daría Por no perderte, mujer Mujer de mi alma, nací para quererte Y esta mi sangre daría Por no perderte, mujer Mujer de mi alma, nací para quererte Mujer de mi alma, nací para quererte